Vamos a presentar un plan, nosotros desde el 2003 veníamos proponiéndonos distintos planes, el último fue de un trienio 2009-2011 y este va a ser un plan de un quinquenio 2012-2016. Creemos que más allá de estar muy satisfechos con lo logrado, también hay muchos desafíos por delante, también ha sido como todo lo que hacemos, trabajado muy federalmente con todos los equipos, muy chequeado, nos estamos proponiendo un gran esfuerzo en jornada extendida, nos estamos proponiendo un gran esfuerzo en primerísima infancia de 45 días a 4 años, a 5, pero 4 años vamos a hacer un esfuerzo mayor para que todos estén escolarizados, bueno, mejora de aprendizajes, todos los saberes que uno podría llamar transversales de valores, de memoria, de educación sexual, de lucha contra las adicciones, todo lo que nos desafiamos en torno a la secundaria, el plan de ciencias, bueno, es bien potente, profundo y la verdad que estamos muy contentos de poder presentarlo. Viene Bernardo Klisberg, con él estamos trabajando un programa muy interesante para los últimos años de la secundaria con sus clases que, por supuesto, las estamos pasando en Canal Encuentro, hay 25 clases, van a ser 25 más, la edición de un libro, estamos trabajando para trabajar con los docentes, para que él pueda trabajar con docentes que a la vez puedan transmitir estas cuestiones, está viniendo Alejandro Tulio para empezar a hablar de algunas cuestiones procedimentales del voto a los 16, así que, claro, es prácticamente la última del año, tiene una gran cantidad de temas y todos muy interesantes. Voy a disertar para los ministros de Educación de todo el país, sobre cómo mejorar la calidad de la escuela secundaria en el país. Y he elaborado una propuesta que el Ministerio ha acogido muy cálidamente, sobre cómo enseñar, preparar a los chicos, por un lado, en valores éticos, en una época histórica donde la educación no garantiza sola los valores éticos, estamos viendo las monstruosidades que han cometido algunos de los principales líderes de Wall Street, que venían de las mejores universidades del mundo, pero que no tenían ningún tipo de valor ético. Y en segundo lugar, en un mundo tan difícil, tan complicado, donde hay tantos avances y al mismo tiempo hay 3.000 millones de pobres, 1.200 millones en pobreza extrema, 900 millones que no tienen agua potable, que los chicos tengan los elementos para entender el mundo, que no se les enseña actualmente en las secundarias en América Latina. Entonces, mi programa está orientado a dar una base ética a los chicos de valores éticos, de solidaridad, de voluntariado, de preocuparse por el otro y de poner eso en acciones, y darle todos los elementos, yo confío totalmente en los jóvenes argentinos, darles todos los elementos para que puedan comprender el mundo. Entonces, el programa es un programa con todos los instrumentos para que esas dos cosas puedan suceder. Y hay una cantidad de países que están interesados en este programa, lo vamos a comenzar en la Argentina, por invitación expresa del Ministro de Educación. Esperamos que con esto podamos ayudar a nuestro país.